Caballo Es el rey de Culiacán El puerto le dice al dueño Oiga con pagüero Este si va a remangar Ya le di varios portazos Es como un balazo Carácter para ganar Lo que reyes ya sabía Que el puerto es avispa Y si lo sabe cuidar Tuvo a Aquiles y a la otra La primera dama Y los hacía ganar Saludos a los cuartos Ramírez Al compa Chapo Al compa Chespiro Y arriba a la escuela el Álamo Y arriba a Sinaloa Pariente Que pesó seiscientos kilos Se cerró molido Musculatura y poder De Jalisco llegó el reto El campeón cuarenta Quería medir su poder Cuando meten el cuarenta A la tierra del Fresno La gente se emocionó Pero cuando entra el gorila Ya con rubio arriba Bien feo que lo pacó Se arrancaron los caballos Salieron tramados Ni uno se quería dejar Pero llegando a la meta El cuarenta blanqueado Ya no podía ser más Con jalisciense en la foto Con corazón roto La cabeza se... Sorte perenne un poquito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay caballos muy ligeros que ya tienen su corrido Este es a un caballo prieto, sus dueños son tres amigos Le dicen el quema tierras, trae lumbre desde potrillo Apenas tenía dos años, fue y les ganó en Albuquerque En la grande de la feria, cien cincuenta mil de verdes De ahí siguió su camino, alolame